Música Música Exo Méndez Pérez Secretario General de la Delegación D231 Julio César García Guevara Muchas gracias, estimadas autoridades, por estar hoy aquí con nosotros para darles de esta institución. Jóvenes, enhorabuena y todo éxito en un escalón más en su preparación como alumnos. Pero antes que nada, agradecer a cada uno de sus padres que estuvieron detrás de ustedes con todo el esfuerzo, dando un escalón de oreja para que estén preparados para un futuro. Sonido, papeleo que ustedes tienen, que ustedes tienen a cara, o que peden a cara a los jóvenes, también a los compañeros administrativos que están en oficinas, se merece un reconocimiento. Y de igual manera, se les pide un fuerte aplauso a cada uno de ellos, que sin ellos, o por ellos, es un plan importante dentro de la institución. Pero sin dejar a lado a los apoyos, a los compañeros de intendencia, y con esfuerzo... ¡Gracias! 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 ...haré entrega de un instrumento a la banda musical. Buenos días a todo el público en general, autoridades civiles, autoridades educativas, autoridades de nuestro plantel escolar, alumnos egresados. Como se podrán dar cuenta, la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria ofrece una educación integral, educación académica en diferentes ámbitos de desarrollo de los alumnos que ingresan en esta ocasión Generación 2020-2023. Y la banda musical Soles de la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria, con una gran trayectoria y crecimiento en donde ahora podemos ver estos resultados y que de alguna manera también coadyuvan este desarrollo educativo de los niños y adolescentes. En este momento aprovecho para agradecer al ingeniero Luis Montero Hernández por el apoyo a la banda musical en donde, bueno, en su administración municipal se ha estado, pues, dando un apoyo económico para solventar los gastos del maestro de la banda musical. Agradezco al maestro director Edson Méndez Pérez por ese apoyo también a esta agrupación musical, por el espacio y toda la formalidad institucional que requiere en diferentes eventos en donde somos dignamente representados. A la señora Guadalupe Gómez Juárez por dirigir el Comité de Padres de Familia, en donde con entusiasmo, dedicación y acompañamiento a todos los padres de familia de estos niños y jóvenes, pues, están también fortaleciendo lo que ahora vemos como una realidad. En este momento mencionaré que la banda musical ha participado en lo que va del año en las fiestas patronales del municipio de Miahuatlán, Veracruz, en el desfile cívico del 5 de mayo, en la apertura del torneo de ajedrez convocado por la zona escolar, en el acompañamiento de la Corte Real y Festival de Día de las Madres, en el primer popaqui previo a las fiestas de primavera dos mil veintitrés, en el primer desfile de las fiestas de primavera dos mil veintitrés de esta ciudad de Norinco de Victoria, en donde estrenaron su uniforme de gala con un gran esfuerzo de los padres de familia. También participaron en la localidad de la concepción de mi hermano Américo Tomás Martínez Ramírez, quien en su momento como alcalde municipal diera el primer paso con la primera dotación de instrumentos a esta emblemática banda musical, que en su primer momento se llamó Fénix, que llegó a tener ciento diez elementos dirigidos por el maestro Arturo Leóncio Pérez Hernández, y que en este caso, como parte de honrar su memoria, estamos dando la dotación de una trompeta y un donativo en efectivo de cinco mil pesos para el proyecto TUVA, para que en el aniversario de nuestra escuela podamos contar con este instrumento. ¡Gracias! ¡Aplausos! Pedimos un fuerte aplauso para despedir a esta banda musical, gracias banda por acompañarnos. Gracias. 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 L Banafilía Fernanda. Salad Rodríguez Nuzmarilla. Camela Trujillo Dumini. Porto Gacones, Javier Alejandro Tomo García, Jave Guadalupe Gómez García, Marina Guadalupe González Calgar, Juliana Llamillet Juliana Rosas, Juliana Láez Hernández Hernández Arón Hernández Hernández Félix Alexander Hernández Juan, Mónica Michel Hernández Landa, Israel Herrera Landa, Estrella Abril Herrera Solano, Diana María Clara Sánchez, Gabriel Eduardo Clara Sánchez, Rosana Ayale López Montero, Naomi Marta Zapodaca, Jéssica Muriela Ávila, Jesús Andorí Olivares Arguelles, Ramiro de Jesús Otil Reyes, Juan Pablo Palacio Vázquez, Luz Elena Pérez Ortega, José Antonio Pérez Pérez, Víctor Alborzo Ramírez Salas Cochua, Alejandro Rendón Sosa, Jorda Matías Robles Achundia, Edwin Rafael Sala Rendón Sala Rendón, Michelle Yanziri Salazar Machula, Edwin Rafael Sala Gabriel Domínguez Andrea Guadalupe Floralco López Asli Trujillo Capistrán, Jimena Yaretsi Valencia Díaz, Luis Manuel Este es el segundo, tercero A Reitero mis felicitaciones Muchas felicidades a todos Gracias Valencia Estrella Victoria Conova Velázquez Abril Marisol Conante Martínez Fátima Esfobar Hernández Cristian de Jesús García Aguilar Brandon González Soto Mariana Lisset Guzmán Martínez Melani Teray Hernández Casas Ruizaer Hernández Hernández Adela Anaí Hernández Rodríguez José Ángel Blanda Hernández Rosalba Guadalupe Blanda Jiménez Guiana Lisbet Martes Trentería Axel Jesús Mendoza López Eny Muñoz Pérez Daniela Fernanda Ortega Jiménez Zulén Ortega Jiménez Zulén Pacheco Olaya Gesua Peña Fernández Estefanía Pere Arlanda Abril Michel Ramírez Silva Samantha Guadalupe Ramírez Suárez Prianda Mariana Ruiz Junióz Sol Yacidez Salamanca Sánchez Itzel Zinglali Sánchez Encarnación Daniela E Suárez Hernández Cristian Alberto Valencia 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 Pastes Paulino Carla Isabel Velasco Perea Ángel Alexi Viveros Fernández Darío Rafael Zabaleta Salas Arnold Paul Muchas felicidades chicos de tercero Bonilla Morales Salota Polilla Morales Salota Cadena Hernández Ángel Llebreg, Ceballos Portilla Jesús Saltero, Porjo Barraresía María del Sol, Doranta Ruiz Luis David, Flores Vega José Cristal, Daona Castillo Víctor Rubén, Gómez Rodríguez María de Los Ángeles, Gómez Artamento Usué, González Cagal Luis Fernando, Tevara Landa Yaquerín, Gutiérrez Reyes Julio Alejandro, Hernández Augusto Ingrid Soe, Hernández Córdoba Leonardo David, Hernández Tugán Alberto, Hernández Cebara Kevin, Hernández Hernández Aldo, Hernández Cortilla María Fernanda, Hernández Landa Ángel Eduardo, Jiménez Hernández Ángel Emiliano, Lájones Turquía concrete, Hernández Bautista, a Zubinany Daniela López, Hernández Ángel scan, la Júñez Gutiérrez Vayería Lejana, Mesa Hernández Cecilia Bien Mesa Hernández Cecilia Bien Mesa Hernández Cecilia Bízoz Olmos Jiménez de la Iglesia Mesa Hernández 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 Ortiz Sánchez Taranza Palacios Luna María de Elisa Peña Panta Luis Arranco Pérez Pérez María Gloria Ciclani Detería García Iscela Guadalupe Detería García Mesa Japs De la Iglesia Y la Iglesia Detería García Gracias. 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 Alonso Sánchez Emine Alexander. Barradas Moran Alan Gael. Galvihontes Raico Angie Alessandra. Cuevas Cruz Jocelyn. Dorantes Hernández María Elena. Dorantes Pérez Jaime de Jesús. Fernández Fernández Soledad. Frankis Arellano Marisol. Gómez Fernández Jesús Antonio. Gómez García Víctor Iván. Guzmán Reyes Caroy Génesis. Fernández Domínguez Carla Arle. Fernández Sánchez Rubén. Fernández Velázquez Lucero Montserrat. Fernández Fernández Fernández. Fernández José de Jesús. Fernández José de Jesús. Landa Córdoba Arceri Landa Flores Celia Lascano Guevara Axel Loesa Aguilar Isabela Mirel Márquez Jiménez Carlos Javier Mesa Hernández Ailina Vilaí Ortega García Irvin Yaí Rivera Díaz Alexandra Trujillo Paredes Camila Yamilé Valencia Dolantes Daphne Maneza Másquez López Brian Daniel Sara T. Rodríguez Perla Judí Jóvenes regresados, felicidades, éxito en sus estudios y vida personal Solicitamos el apoyo, por favor, para la persona en el baño Avellano Palacios Julián Maúm Callejas Hernández Cristian Eduardo Capistrán Barradas Eli Getsemaní Castro Jiménez Jorge Alejandro Díaz Sárate David Andrés Escobar Martínez Rodrigo Fernández Borges Julieta Belén Fernández Borges Julieta Belén Galimbo San Gabriel Alexander García Arguelles Dulce María García González Rufino Félix Gómez Suárez Juan Pablo Hernández Gómez Ariadna Guadalupe Huerta Aguilar Leilani Huerta Aguilar Leilani Nadro Aguilar Martínez Gisela Márquez Villaseca Erily Ruhm Márquez Villaseca Erily Ruhm Márquez Villaseca Erily Ruhm Márquez Villaseca Erily Ruhm Martínez Díaz Claudia Martínez Ramírez Estrella Alejandra Mendoza Ibarra Jimena Mora García Emilio Alejandro Murrieta Molina Alberto Abonay Murrieta Molina Alberto Abonay Oliva Reyes Melisa Oliva Reyes Melisa Ordaz Velázquez Ruhm Martínez Hernández Grecia Gensalvia Reyes Galván Valeria Sarraín Reyes Márquez Josué Naín Ruiz Cisnega Surin Richel Sánchez Hernández Pavela Sánchez Mendoza Ruiz Fernando Valencia Montalmo Ana Isabel Viveros García Gustavo Ángel Viveros García Gustavo Ángel Viveros Masegosa Berla Chuliana Originalmente del Grupo Tercero M Iveos Rodríguez María Natalia a todos los jóvenes de la generación Cáceres muchas felicidades Donilla Ortiz Arrube Raona Jiménez Osvaldo García García Hernández María de Jesús García Orlaimeta Angeluis Gómez Rivera Merari Adriana González Rivera Nevis Sofía Gutiérrez García Égoles Juliana Berzabé Hernández Dorantes Zayán Javier Hernández Méndez Víctor Conrado Fernández Morales Mairet Conchalé Landa López José David Landa Ortega José Leandro Landa Ortega José Leandro Mendoza Márquez de Norte Montezuma Fernández Ángel de Jesús Montezuma Fernández Ángel de Jesús Morales Fuentes Daniela Fernanda Morales Salas José Ángel Morales Vega Daniela Liceo Ortega Díaz Andri Alessandro Osorio Solano Osorio Solano Kevin Perea Morales Lair Noem Rosada Luis Casandra Guadalupe Rosada Luis Casandra Guadalupe Sánchez Alarcón Parasegui Sánchez Hernández Ría Camillet Sánchez Mateos Adán San Gabriel Hernández David Estivi Santiago Sánchez Carlos Solano San Gabriel María Sánchez Sosa Arguelles Marelli Suárez Cabrera Cristi Estadrello Suárez David Emanuele Tamariz Mendoza Arguelles Tamariz Mendoza Arguelles Teñez Juárez Esmeralda Vázquez Murrieta Jesús Iván Vega Fernández Carta Isabel Vázquez Mendoza Arguelles Vázquez Mendoza Arguelles Vázquez Mendoza Arguelles Vázquez San Architecture Vázquez Mendoza Arguelles A los papás Los invitamos a acompañarlos 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 Los invitamos a acompañarlos